Me he comestado, no he estado lleno Y en la calle te está, así es que voy a quedar No lo dije que ahora está en un sanzo y oculta Y en el estado aquí, yo andé No me he comestado, no me he comestado Y en la calle, yo andé Y en el estado allí But no he comestado, no he comestado ¡Suscríbete al canal!